Hola amigos, esta semana vamos a ver dos señales que se han producido en dos indicadores que solemos utilizar. El primero, lo estáis viendo en pantalla, es la línea de avance retroceso de la bolsa de Nueva York. Hace unas semanas se produjo una primera señal cuando la línea de avance retroceso superó el último máximo descendente que se había producido en la serie. Lo estáis viendo aquí, este punto fue superado hace unas semanas. Y esta semana se ha producido otra señal importante, que es que el máximo absoluto de toda la serie venía de una serie de máximos ascendentes, este fue el máximo absoluto de todos, y luego inició una corrección descendente. Bueno, pues el máximo absoluto esta semana también ha sido superado. Lo vemos aquí que claramente ha sido superado ese máximo absoluto. El segundo indicador que ha dado señal esta semana es el índice de interés abierto. Lo vamos a cambiar en pantalla. Actualizamos el gráfico. Vamos a decirle que nos dibuje una línea sólida delgada. Y volvemos a actualizar. Bueno, lo estamos viendo en pantalla la línea de interés abierto, con todos los picos que va dando. Los picos fluctúan muchísimo. Y nos pueden dar cierta información de cuando se produce un vuelco del mercado, en un sentimiento del mercado bien alcista o bien bajista, pero digamos que necesitamos unas referencias más aplanadas, más rectificadas. Entonces, lo que solemos hacer es obtener dos medias móviles de esos picos, de la línea de interés abierto, que no deja de ser otra cosa que el sentimiento del mercado. La gente que más sabe de bolsa es lo que va sintiendo. Si apuesta mucho por opciones bajistas, opciones put, lo que hace es que el sentido de las medias móviles van a ser ascendentes. Ya vimos en otro vídeo una explicación más en detalle de este indicador, pero por haceros un resumen. Si la gente que más sabe de bolsa del mercado lo que está haciendo es comprar acciones altistas, acciones call, digamos que las medias móviles van teniendo una pendiente descendente, justo al contrario de lo que a simple vista nos parecería. Entonces vemos que el mercado venía de un sentimiento bajista, descendente. En las medias móviles tenemos una de 13 periodos que estamos viendo en color azul, vemos cómo va haciendo mínimos ascendentes. Y otra media móvil en color rojo de 34 periodos, de 34 barras, que vemos cómo venía también haciendo mínimos ascendentes. Bueno, pues vemos que en la media móvil de 13 barras, la de color azul, se produce una rotura del último mínimo ascendente. Justo a este punto vemos que esta semana se ha producido la rotura del mínimo ascendente. ¿Qué nos puede indicar tanto este indicador, esta señal en este indicador, como la señal que veíamos en el indicador de línea, avance, retroceso? Bueno, pues que se puede estar iniciando un nuevo mercado alcista. Este sería el inicio de un nuevo mercado alcista y cuando la media móvil de 34 periodos, la línea roja, también rompa el último mínimo ascendente, que sería más o menos en este punto, estaría marcando que ya estaríamos en plena tendencia alcista. O sea, ahora se estaría iniciando la rotura de este mínimo y cuando se rompa este mínimo estaríamos en plena un mercado alcista. En cualquier caso, habría que esperar un tiempo para ponerse largos, porque en la parte superior de los gráficos tenemos el índice de la bolsa de Chicago. Vemos como ha roto, también confirma, ya también la tendencia bajista que venía arrastrando. Ha roto esta tendencia bajista con la rotura del último mínimo descendente, pero digamos que esta tendencia alcista de corto plazo que se estaba desarrollando es bastante posible, aunque puede que tenga todavía cierto recorrido. No sabemos hasta dónde va a llegar, cuándo va a iniciar el siguiente máximo, pero está bastante avanzado. Este no sería el momento de ponernos largos todavía en el mercado. El mejor momento sería esperar a que el mercado terminara esa tendencia alcista, culminara una pequeña tendencia bajista, una corrección de corto plazo y cuando confirmemos, mediante los procedimientos y las técnicas que os explicaremos, confirmemos que se vuelva a iniciar de nuevo la tendencia alcista, ese sería el momento de ponernos largos en el mercado. Bueno, pues hoy estamos a 18 de abril de 2016, a ver si estas interpretaciones de los indicadores, de las señales que nos están dando, son correctas, a ver si acertamos otra vez en Papá Rico. Venga, chicos, hasta la semana que viene.